Y lo lamento es que David García, que había sido quien daba la cara y vinculaba al movimiento sindical de un tío que no por currante es mejor que otros, ¿no? Pero un tipo que se la ha currado dentro del partido, dentro de Vox, venga y le den ese susto. Por eso es que Vox se traga militante, o sea, Vox como marca aglutina casi a cuatro millones o un poco más de cuatro millones de españoles en torno a la idea, ojo, en torno a la idea. Y esos cuatro millones seguramente que antes eran del Partido Popular y básicamente se fueron desencantando. Algunos de Ciudadanos, no muchos, pero algunos de Ciudadanos que vascularon a Vox directamente. Lo que no puede hacer un partido, miren, yo se lo voy a explicar de esta manera, un partido es como un ejército. ¿Por qué? Porque hay uno que manda y todos los demás obedecen. No, porque los ejércitos no los reúnen cuando viene la guerra. Yo fui militar y yo todos los años pasaba, cuando estaba en la escuela militar, pasaba todos los años redoblando paso el día del 5 de julio, que es el día de la independencia de Venezuela. Y a nosotros no nos agarraban un mes antes y nos ponían, vamos a redoblar paso las 24 horas del día para que el desfile salga bien. No, tú estabas entrenando eso todo el año, todos los martes y todos los jueves, orden cerrado, redoble de paso. Y cuando llegaba el desfile, te apretaban un poco las tuercas, pero funcionaba. Lo mismo es un partido político. Un partido político no puede improvisar. Tú no puedes sacarte a 70 mil paisanos de la chistera de un día para otro y mucho menos, mucho menos, puedes sentarte en Ferraz, en Génova, en Bambú o en donde sea a escribir los nombres de los 70 mil paisanos. Porque ni Feijó, ni González Pons, ni Garriga, ni Abascal saben mejor que otras personas que están en el ayuntamiento quiénes son las personas que se dedican al activismo. En el pueblito, yo sin decir más nombres y ya puse este ejemplo una vez. En el pueblito donde yo vivo, conseguí una oportunidad de una señora que es concejal de un partido, me acerqué, estaba pidiendo una firma, vale, y le digo yo, oiga, ¿y usted será la candidata del partido aquí? Bueno, eso depende de uno de esos nombres que mencionamos hace rato. ¿Qué vas a ver? Entonces, tenéis unas costumbres muy extrañas para el tema del partido. Y si vamos a ser más específicos, a pesar de que todos tienen las mismas costumbres, pero en el juego ya el PSOE y el PP llevan ventaja sobre todos los demás. Porque tienen implantación territorial. Territorial que funciona desde hace mucho tiempo. Lo que existe en Galicia es que todo el mundo, ¡Oh, que feijó, que cuatro mayorías! No, vale, es que tiene una red clientelar creada que, ¡Ah, tú sabes que me uneto, graduose, no consigue trabajo! Y va al ayuntamiento y, ¡Ve acá, hombre! Lo ponemos a trabajar aquí y ha creado, con el tiempo, creó una red clientelar que tiene... Bueno, feijó en Galicia y los socialistas casi 40, 38 años en Andalucía, y Castilla y la Baja, ese bono, ¿te acuerdas? Y va regalando relojes. Porque, de paso, es un sistema... O sea, el tema de que si lo haces bien te quedas. Es que no siempre es así. Es que si tú no le pones fin al mandato, es decir, tú puedes ganar hoy y tener una reelección y ya, y ya, si tú no le pones fin al mandato, tú estás dándole mucho tiempo en el poder a una persona y estás permitiéndole crear casi cualquier vicio en torno a él para poder continuar y perpetuarse en el poder.